Hola a todos y bienvenidos a este canal, hoy preparamos brownie Colocamos los huevos en un bowl, añadimos el azúcar y batimos ligeramente hasta que el azúcar se haya disuelto Agregamos la mantequilla derretida, batimos y a continuación colocamos el chocolate derretido y volvemos a batir hasta integrarlo todo ¡Aucha! Gracias por ver el video. Agregamos la harina, la levadura y la cucharadita de sal. Con la batidora apagada, removemos la preparación y luego a velocidad baja batimos hasta formar una mezcla homogénea. ¡Gracias! Agregamos las nueces picadas y batimos hasta que se integren. Es importante solo batir lo necesario para evitar que se forme aire en la preparación. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video. Con una espátula terminamos de mezclar. Pasamos la mezcla a un molde de 20 x 20 centímetros al que le hemos puesto papel de hornear. Le damos pequeños golpes al molde para así eliminar cualquier resto de aire que pudiera haberse formado durante la preparación. Llevamos la preparación al horno que tenemos que tener precalentado a 170 grados y horneamos durante 35 minutos aproximadamente. Si el brownie te gusta que quede jugoso, sácalos 5 minutos antes. Cuando el brownie esté listo, sacamos el molde y lo colocamos sobre una rejilla. Lo dejamos enfriar durante 5 minutos. Pasados los 5 minutos, desmoldamos y colocamos la preparación encima de la rejilla. Y dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. Cuando esté totalmente frío, con un cuchillo vamos cortando y dividiendo para formar pequeños cuadraditos. Y dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. ¡Gracias por ver el video! Espero que os guste, amigos. ¡Adiós!